¿Qué es la justicia social? No estén esperando los pueblos que con gobiernos de derecha se van a beneficiar. Los de abajo, los pobres, los desposeídos, los humillados, no. La derecha no piensa en el sufrimiento de la gente, no le importa del pueblo. La derecha gobierna para una minoría, siempre. Y esa oligarquía, que es en sentido aristotélico el gobierno de los ricos, el gobierno de unos cuantos, se dedica a saquear, a robar. Porque no es cierto que el que ya tiene, ya no necesita. Dinero llama dinero. Y lo que está demostrado es que no tienen llenadera los que se dedican a acumular riquezas. Entonces, cada vez, cada vez quieren más y más y más y más. Entonces, los pueblos de América Latina y los pueblos del mundo no pueden esperar nada bueno de gobiernos de gobiernos de derecha, de gobiernos conservadores. Ellos van a representar siempre a una minoría rapaz. Y es muy lamentable, muy lamentable, que estos gobiernos sigan avanzando y vayan triunfando sobre quienes buscan la justicia, quienes buscan que triunfe la justicia sobre el poder económico y sobre el poder político. Eso fue lo que pasó en Argentina y pasa en otras partes, y es lo que planteé. Pero aquí hay dos casos, dos elementos importantes a considerar. Primero, que se olvidó la situación tan lamentable en que dejaron los de la derecha los conservadores de la economía argentina, hundieron a ese país en lo económico. los de la oligarquía argentina en complicidad con organismos financieros internacionales y con gobiernos extranjeros, porque hay pruebas, no estoy inventando nada, de que cuando querían la reelección de Macri, desde mero arriba de los que tienen más influencia en el mundo, dieron la instrucción al Fondo Monetario Internacional para otorgarles créditos a los que estaban en el gobierno, a Macri, a sabiendas de que no iban a poder pagar esa enorme deuda. O sea, deliberadamente se endeudó a Argentina, porque lo que querían era ganar la elección. y resultó que no ganaron la elección y dejaron endeudada a Argentina y se desatendieron de su responsabilidad. Entonces, esa situación de quiebra económica, financiera, no se pudo superar. no ayudaron para reestructurar la deuda, para que se quitara deuda y se agravó la crisis económica, la inflación, la devaluación de la moneda argentina y esto pues afectó a la población y ante esa crisis pues creció el movimiento de derecha. Con la falacia de que ellos van a resolver el problema económico, no van a resolver nada, la derecha no, puede ser que le resuelvan el problema a los de arriba, pero no a los de abajo, no a los trabajadores, no a los campesinos, no a las clases medias, bajas, no a la mayoría de los pueblos. ¿Cuál es mi cuestionamiento fraterno a los gobiernos progresistas? Es de que no hay que estar titubeando, hay que anclarse en lo que uno representa. La política en la izquierda debe ser el representar algo y a alguien, y hay que representar a todos, pero darle preferencia a los más necesitados, a los pobres. Y eso a veces no se hace. Ahí se andan queriendo mover al centro y buscan quedar bien con todos y terminan quedando mal con todos. Además, está demostrado que la gente humilde, la gente pobre es verdaderamente leal. Hay un ejemplo, el de Bolivia, como esta oligarquía de Bolivia también organizan y llevan a cabo un golpe de Estado. y se apoderan del gobierno, incluso cuando destituyen a Evo Morales, los indígenas toman las oficinas del gobierno, la paz y empiezan a pintar las paredes insultando a los indígenas. Váyanse, indios, no los queremos. Les sale el racismo, como es la derecha también, racista, además de clasista. Y la gente actúa con mucha responsabilidad, se quedan callados. Y piensan los que asaltaron el gobierno, de que ya hasta los de la OEA, que los ayudaron a los golpistas, piensan de que ya pueden convocar elecciones porque ellos van a triunfar. Y qué sucede, se convoca elecciones y la gente vota por el movimiento progresista, porque el pueblo es leal, el pueblo es de muy buen corazón. Nada del pensamiento conservador o el criterio ese conservador de que el pueblo es malagradecido. No. ¿Por qué estamos nosotros aquí? ¿Por qué tenemos 63% de aceptación? Ya casi al final del gobierno. Por el pueblo. Porque el pueblo es muy solidario, es muy fraterno. Entonces, ¿con quién hay que apoyarse? Con el pueblo. Es un proceso de transformación. Ni modo que nos vamos a apoyar en los traficantes de influencia. Ni modo que nos vamos a apoyar en los medios de manipulación, que no de información. Ni modo que nos vamos a apoyar en sectores de clase media aspiracionistas, que nada más están pensando cómo salir adelante, cómo escalar sin escrúpulos morales de ninguna índole, sin voltear a ver a los demás. Entonces, sí, esa es una lección. Brasil. ¿Por qué ganó Lula? ¿Quién le ayudó? ¿Quiénes fueron los que más votaron por él? Los pobres. Y esto tiene que ver incluso con las regiones de Brasil. Sí. El nordeste, fundamentalmente. El norte. Entonces, es muy claro que para llevar a cabo una transformación… Ahora, si lo que se quiere es gobernar para el goce, el placer y la parafernalia del poder, para sentirse muy importante. ¿No? Pues, entonces, sí. ¿Sí? Se puede seguir haciendo lo mismo. Pero si se quieren cambiar las cosas, hay que definirse. Ahora, me da mucho gusto lo de ayer, creo que ayer o antier, ya en España, donde todas las fuerzas y los partidos progresistas se unieron y, al parecer, va a seguir gobernando. Además, Pedro Sánchez. Porque lo otro, con todo respeto, era terrible. Porque son, además, los de la derecha muy corruptos, muy corruptos, muy ladrones y muy hipócritas. Entonces, yo recuerdo a un señor que era del Fondo Monetario Internacional español. Rato. David Rato. ¿Ah? David Rato. ¿Ah? Rodrigo Rato. Fue del Fondo Monetario Internacional. Bueno, me acuerdo que viene aquí, creo que estaba Calderón, aplaudirle a Calderón porque había llevado a cabo una reforma para quitarle las pensiones o pasar las pensiones de los trabajadores del Issste a las Afores. Con afectación a los trabajadores. ¿Por qué? Porque cuando se jubilen con esas reglas no van a recibir ni siquiera la mitad de su sueldo. Y vino ese señor, a ver si conseguimos por ahí lo que dijo en ese entonces. Vino a decir que había que seguir adelante con otras reformas estructurales. La privatización del petróleo, de la industria eléctrica, la llamada reforma fiscal. ¿Por qué? Cobrar IVA en medicamentos, en alimentos. Bueno, un experto de política internacional, pues resulta que este señor después fue juzgado por corrupción en España y estuvo varios años en la cárcel, creo que hasta ahora acaba de salir. Pero ahí anda de asesor del bloque conservador en España. Y así, miren, el post-COVID me afectó un poco, bueno, todavía recuerdo. México debe seguir las reformas estructurales y abrir la energía. Este reverendo corrupto eran los santones de la política. Estuvo en la cárcel, ¿no? ¿Cuántos años estuvo? Porque en España, a diferencia del México de antes, en España hay mucha corrupción. Nada más que en España hay menos impunidad que la que había antes en México. O sea, la misma corrupción que había antes en México, pero allá menos impunidad, porque aquí era corrupción e impunidad al mismo tiempo. Y allá sigue habiendo mucha corrupción, pero menos impunidad. ¿Cuántos años cumplieron cuatro años y medio? Cuatro años y medio. No cumplió los cuatro años en la cárcel, pero estuvo en la cárcel casi cuatro años. Casi cuatro años, sí. Pero estoy poniendo el ejemplo, esto. Esta es la derecha, este es el conservadurismo. ¿Fue con Fox? 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 Sí. Yo decía Calderón. Es lo mismo. Pero, a tu pregunta, eso es lo que respondo. ¿Qué tienen que hacer las fuerzas progresistas en el mundo? Pues, tener como prioridad, como objetivo principal, el buscar la felicidad del pueblo. La justicia social. Lo primero, lo primero, porque estos conservadores, cuando tenían más poder en el mundo, cuando estaban en su apogeo, el modelo neoliberal, crearon las llamadas nuevas políticas públicas. Y el propósito era que la búsqueda de la justicia social, el combate a la pobreza, el combate a la desigualdad, pues fuese igual que luchar por otras causas, que son importantes también. Pero lo central siempre debe ser la lucha contra la desigualdad y la lucha en contra de la pobreza y buscar la transformación. Eso tiene que ser lo central, porque hasta inventaron un nuevo lenguaje. Ya no se hablaba de desarrollo, sino de crecimiento. Ya no era fraternidad o solidaridad o justicia. No, 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 se llama soloridad, empatía. ¿Qué cosa? ¿Qué? Resiliencia. Resiliencia. Les voy a decir más, tengo ahí un diccionario. Entonces, ahí se fueron. Y se olvidó de lo fundamental, que es el evitar que una minoría oprima, explote, humille, humille a una mayoría de gente desposeída, pobre, necesitada. Entonces, no a las medias tintas, no hay justo medio entre estar con el pueblo o estar con los potentados. Y lo otro es también creer que el clarín va a apoyar a un movimiento progresista en Argentina. ¿Tú lo crees eso? No, no lo creo. Bueno. Pero sí hay gente progresista que llega al gobierno y que está pensando que se va a... a tener una buena convivencia con los martes. Sí, se va a llevar bien con el clarín. No, esos son adversarios, o para decirlo de otra manera, amigos de mentira. Y para no decir enemigos, adversarios de verdad. De aquí, pues, ¿cómo voy yo a confiar en el Reforma? Si siempre han estado apoyando a los oligarcas, si siempre apoyaron a Salinas de Gortari. Entonces, ¿qué puedo esperar de ellos? A ver, ¿qué puede esperar el pobre, el desposeído de México, del Reforma? Y así la mayoría de los medios. Pero sí se busca, ¿no? A ver, vamos a congraciarnos con ellos. No, 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 son chuecos. La lealtad es la que se obtiene del pueblo. Entonces, ¿cuál es la fórmula? Pues, por convicciones, ¿por qué somos de izquierda? Porque estamos a favor de los desposeídos, estamos a favor de los pobres. Eso es ser de izquierda. Ser de izquierda es estar a favor de la justicia, ser honesto y ser demócrata. Eso es ser de izquierda. Entonces, pero además de que se siente uno muy bien, porque se está llevando a la práctica, al principio del amor, al prójimo, y se está ayudando a los más necesitados. Además de eso, no hay pierde, porque la gente siempre reconoce, siempre apoya. Y es lo que permite seguir avanzando y transformar. ¿Cómo enfrentamos a una mafia de poder si no es con el pueblo? No se puede. Entonces, eso hay que tenerlo muy claro. Y más en países como los nuestros, con tanta pobreza, con tantas necesidades, con una monstruosa desigualdad económica y social. Entonces, ¿para qué se va a gobernar? Pues para eso. Yo estoy muy contento, mucho muy contento, porque en décadas no se había disminuido la pobreza como ahora. Pero, sobre todo, en décadas no se había logrado reducir la desigualdad como ahora. Aquí tengo en la cabeza que, aunque les moleste mucho a los conservadores, a nuestros adversarios, que los respeto y los voy a respetar siempre, pero somos distintos. ¿Por qué no me van a venir a abrazar y a decir, estamos contigo? No, ya no me dejo dorar la píldora. Pero imagínense, 2010, Calderón, la diferencia entre los ingresos de los más ricos y los ingresos de los más pobres, 35 veces, más los ricos que los pobres. La diferencia el año pasado, 15 por ciento, 15 veces, de 35 veces a 15. 20 veces, 20 veces menos ahora. Ahora, analizando bien, cuando se habla de los ricos, son ingresos y es un desil, es decir, es el 10 por ciento de los que tienen más ingresos. Pero ahí hay también una pirámide. Porque hay 20 que son los que tienen más que el resto. Pero ¿por qué también aumentó tanto en ese desil? ¿Por qué fueron tantos? Y también ¿por qué se acumuló tanto ingreso? Porque cuando llega Calderón, el gobierno, por ejemplo, crece, inventan cargos nuevos en el gobierno. Habían unas direcciones adjuntas, adjuntas, creó el aparato. O sea, el gobierno estaba ensimismado. El presupuesto se quedaba en el mismo gobierno. Entonces, había una élite en el gobierno. Entonces, por eso también aumentó los ingresos de los de mero arriba. Estás hablando de sueldos de 200, 300 mil pesos mensuales. El doble de lo que yo gano. Y esto en el aparato gubernamental y en empresas paraestatales como Pemex, por ejemplo. Calderón llegó a plantear una reforma a la ley de petróleo para que no sólo ganaran más los burócratas de arriba, sino que Pemex les pagara fianza para que en caso de que se viesen involucrados en asuntos de corrupción, Pemex, la institución pública, les pagara los abogados y las fianzas. Una especie de impunidad oficializada. Así como lo estás escuchando. Bueno, pero estamos hablando del aparato. Entonces, esos desde luego que subieron y esos son los que ahora están en contra de nosotros. O sea, ¿cómo no van a estar en contra de nosotros? Si vivían en el paraíso, vivían colmados de privilegios y de atenciones allá arriba. Pero imagínate eso mismo para los medios. Aquí hablábamos de que todavía hay, nada más que ya no reciben del gobierno, pero el mismo grupo de Poder Económico que dominaba le sigue pagando. Estos conductores de radio, de televisión, periodistas, ganan 20 veces más que lo que yo gano y tienen mansiones y departamentos en Miami y en Nueva York. Tienen hasta yates, claro, no tan grandes como los de sus jefes. porque hay ricos, muy ricos en México que tienen yates de 300 millones de dólares. Me cuentan y además hasta salió en una revista en una ocasión que el yate de uno de estos potentados que ni siquiera navega en los mares de México y los mares de América tiene allá en el Mar del Norte. Pero cuando llega a un pueblo, un barco así, sale todo el pueblo a verlo, ya sea Dinamarca o cualquier país, salen a ver y de quién es. en los países nórdicos es que es de un empresario mexicano. Pues eso se fue creando toda esa riqueza se fue acumulando porque el modelo económico neoliberal lo permitía y por eso la monstruosa desigualdad económica, social. Cuando vino aquí Humboldt un poco antes de la independencia de México, escribió de que no había visto ningún pueblo, ningún país con tanta desigualdad como México. Luego, como al los 20 años, Humboldt estuvo aquí como mil ochocientos cuatro a ver, la independencia la inicia el cura Hidalgo en 1810, se consuma en 1821, pero en 1814, 1815 escribe un texto bellísimo, José María Morelos y Pavón, que se llama Los sentimientos de la nación. y una de las proclamas de Morelos era que se modere la indigencia y la opulencia. Morelos lucha por la igualdad. Decía que se eleve el salario del peón. Imagínate un economista de estos tecnócratas, que le pidas que te explique por qué tiene que aumentar el salario. ¿Te lo diría en una frase como Morelos que se eleve el salario del peón? No, no sabría o tendría que escribir un tomo, un tratado y no se le entendería nada cuánta claridad en Morelos, en muy pocas palabras. Que se eleve el salario del peón, que se eduque al hijo del campesino y al hijo del barretero igual que al hijo del más rico hacendado, que se eduque. Educación pública, gratuita, de calidad en todos los niveles escolares, que ese es otro asunto. ¿Cuáles son las reformas pendientes en algunos países de América Latina? ¿Hace falta el estado de bienestar? ¿Hace falta que la salud sea un derecho del pueblo? ¿Hace falta que se garantice la educación pública gratuita, de calidad, gratuita en todos los niveles? ¿Hace falta el derecho a la pensión? ¿Hacen falta salarios justos? Eso es lo que tiene que hacer un gobierno de izquierda. ¿Cuándo fue lo de Humboldt? De 1803 a 1804. ¿1803, 1804? ¿Y lo de los sentimientos de la nación de Morelos? En 1870. No, ¿14? En 1813. en Chilpancingo, Guerrero. Ahí. Diez años después se lo está planteando. Bueno, eso siempre ha estado presente en la historia de la lucha del pueblo de México. La justicia, la igualdad. Entonces, ¿qué tienen que hacer los gobiernos? No resisten. Pues recoger lo mejor de nuestra historia y luchar por el pueblo. Eso es lo que yo pienso y le deseo lo mejor al pueblo de Argentina y también que no se den por vencidos. No, aquí la enseñanza mayor de Juárez entre muchas enseñanzas fue la perseverancia que se debe de tener siempre cuando se lucha por causas justas. Nunca rendirse. Nunca. Entonces, todavía no está resuelto lo de la elección, todavía no. Hay muchísimas experiencias. Nosotros, el caso de nosotros, hace cinco años no sólo se nos lanzaron los mismos, que ahora estoy avanzando, escribiendo un libro y ahí voy a contar cómo se reunían los mismos, los oligarcas, allá en Punta Mita, en la ribera de Nayarit. donde hay hoteles muy lujosos y también residencias muy lujosas. Entonces, se reunían y traían a empresarios venezolanos para que les explicaran sobre el riesgo que corría México. Sí, nosotros ganábamos. Hubo una vez que uno de estos empresarios les dio una conferencia y les dijo que no se podía comparar una situación con otra, que eran circunstancias, historias distintas. y dicen que se paró de la mesa Claudio X. González, papá del joven Claudio X. González, que ahora es el gerente del bloque conservador, pero hasta hace seis años todavía estaba en activo el papá en la política y él era el coordinador de todo el grupo. Entonces, se paró y le dijo no, usted está equivocado, usted no sabe el riesgo que corremos con Andrés Manuel López Obrador. El caso que lo ningunearon al expositor, lo hicieron a un lado y ahí ya viene una historia de cómo pasaron la charola millón de dólares cada uno o uno que dijo no, yo doy cinco. Todo eso lo voy a contar, lo más lo tengo documentado porque hay gargantas profundas. ¿Está escribiendo un libro, presidente? Sí, sí, sí. ¿Cuándo lo va a publicar? En marzo del año próximo. ¿En marzo del año próximo? Sí, del año próximo. Lo voy a terminar en... ¿Su libro de memorias o su libro sobre su gestión? Ya el último libro que voy a escribir, ya sobre política, porque ya me retiro. Como dirigente, en unos días que voy a entregar el bastón de mando de esta feta. ¿Me permite una pregunta más? Eso en septiembre, en principio de este septiembre y a finales del septiembre del año próximo, ya, termina mi mandato y me jubilo. ¿Cómo se retira alguien de la política con los niveles de aceptación que usted tiene? Ah, porque no hay que tenerle mucho apego ni al dinero ni al poder. Y no hay que sentirse insustituible, ni caer en el necesariato, ni actuar como cacique. ¿Sabe que sería una excepción a escala mundial eso, no? No sé, pero tengo el conocimiento de lo que ha sido la historia y de los errores que cometen quienes se sienten los indispensables. ¿Qué errores? Pues que no se le da la oportunidad a otros y además se piensa y eso es un error de que los movimientos dependen de los dirigentes. No, el motor del cambio es el pueblo. por eso hay veces que hay una guerrilla y fracasa porque es una vanguardia nada más, no es todo el pueblo. Aquí lo importante en México es que son millones de mexicanos los que han tomado conciencia. Entonces no depende de un hombre ni de un grupo ni de una vanguardia. Estamos hablando de millones de ciudadanos, de personas. Es un fenómeno. Esto lo fuimos construyendo entre todos desde abajo. Nos llevó muchos años y por eso yo me puedo retirar porque hay relevo generacional y ya hay un cambio de mentalidad en el pueblo. Ya es muy difícil que se engañe a la gente. Este 63% pues es por eso. entonces ya se avanzó claro. Esto nosotros le llamamos revolución de las conciencias. Hay que seguir imprimiendo principios ideales a lo que hacemos porque si no se cae en el pragmatismo, en la lucha del poder por el poder, en el quítate tú porque quiero yo, y aquí hay que poner siempre por delante los ideales, siempre por delante las causas del pueblo, las causas de la nación. Yo celebro porque en nuestro movimiento hay ahora escuelas de formación política y están muchos jóvenes formándose formándose y eso va a ayudar muchísimo. Y te decía yo del señor este Claudio X. González que era el que coordinaba antes a todo el grupo y voy a escribir eso. ¿Y qué teníamos entonces? no tenía nuestro movimiento ni un solo gobierno estatal, no gobernamos en ningún estado de la república. Teníamos creo que como 20 legisladores, 30. éramos como la cuarta fuerza la lectora. Aquí en la Ciudad de México pues tampoco porque el que estaba decidió no adherirse, sumarse, luchar con nosotros y así se ganó sin nada. Ahora es distinto, o sea, son 23 estados en donde son gobiernos que simpatizan y que luchan por la transformación, 23 de los 32 mayoría en la Cámara de Senadores, mayoría en la Cámara de Diputados, o sea, ya es distinto. Todo esto ayuda, por eso yo puedo decir, ya me retiro. Además, nos funcionó la fórmula de no permitir la corrupción, de no permitir los lujos en el gobierno y de que todo lo que se ahorra se le dedica se le destina al pueblo y por eso está fuerte la economía, tenemos buena recaudación, ya vamos a llegar, estamos a punto de llegar a 22 millones de trabajadores inscritos en el Seguro Social, 22 millones. principal socio comercial de Estados Unidos, nuestra moneda es la más fuerte en el mundo con relación al dólar, tenemos la tasa de desempleo más baja o la segunda, tercera, más baja del mundo, ha aumentado el salario mínimo en cerca del 100% en términos reales, vamos bien y lo que más satisfacción me causa es que se esté disminuyendo la pobreza y la desigualdad, entonces todo eso nos ha ayudado mucho y también nos ayuda mucho que nuestros adversarios del Bloque Conservador pues son muy elementales, por ejemplo lo de ayer, tú estabas aquí, imagínate inventar de que yo me burlé, no lo he hecho nunca ni lo haré nunca en la vida, cómo voy a burlar del dolor humano, nunca le he dado la espalda al que sufre, jamás, bueno, pero inventan todo eso y no sólo eso, ayer mismo hablábamos de que a un señor así como este rato de ese corte que fue secretario de Hacienda de México cuando se endeudó al pueblo porque se convirtieron las deudas privadas de los de arriba en deuda pública, se rescató a los de arriba en la crisis en la crisis de 1995-96 se tomó la decisión de comprar toda la deuda de los bancos y la deuda de las grandes empresas y las absorbió el gobierno y las convirtió en deuda pública, en deuda de todos, tres billones de pesos. Todavía se han pagado dos de principal y de intereses hasta ahora. Esto lo aprobaron el PRI y el PAN en ese entonces. bueno y se debe todavía un billón de intereses. Se va a terminar esto de pagar en 30, 40, 50 años. Bueno, el señor que estaba en Hacienda en ese entonces lo acaban de nombrar el coordinador, es como si a rato lo nombrara el bloque de derecha de España, el responsable de elaborar el proyecto económico de la derecha. Lo acaban de nombrar, pero eso no es todo. El bloque de conservador que está a cargo del señor Claudia que es González hijo, acaba de decidir que al que fue gobernador de Tamaulipas, el señor de pedido cabeza de vaca, que tiene procesos judiciales abiertos, pendientes. Lo acaban de nombrar como el coordinador de la estrategia de seguridad para el bloque conservador. Nada más porque está en la cárcel ¿cómo se llama? De Callerón, Carceluna, si no a ese lo hubiesen nombrado. Yo voy a terminar, nada más estoy esperando otro nombramiento de esos para condecorar aquí a Claudia y González hijo, por todos los servicios que está prestando al movimiento transformador y en beneficio de nuestro pueblo. Lo está haciendo muy bien. Pero bueno, ya estamos hablando de otras cosas. La última pregunta quiero preguntarle sobre la relevancia que tiene en la región y en México la figura del papá.